Cuando se aferra querer al corazón, que la conciencia no tiene la razón No me lo expusemos, que cuando se prueba el fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio, que darle al cielo y alas el amor Y hacerte lo difícil, lo más bello La conciencia me dice, que la debo olvidar Y el corazón me grita, que no puedo La conciencia no sabe, que no se puede hacer más Cuando te vuelves preso, de unos besos, de un te quiero, y el deseo, del corazón Cuando se aferra querer al corazón, que la conciencia no tiene la razón No valen los consejos, cuando se prueba el fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio, que darle al cielo y alas el amor Y hacer de lo difícil, lo más bello Me dice el corazón, que la quiere y me entregue sin condición No me grita la conciencia Pero piense bien que no prometes a intrudencia Me dice el corazón Olvidar es mejor la pasada experiencia No me grita la conciencia Peligro, cuidado, utiliza la razón Me dice el corazón No pierdas por nada esta ocasión No me grita la conciencia No me grita la conciencia No me grita la conciencia Me dice el corazón Dale paso al amor Que está tomando tu puerta No me grita la conciencia Te vas a enrolar Te vas a cumplir Da la decepción Me dice el corazón Ríndete Que la doce visión No me grita la conciencia Parece pero no es Eso pasa en frecuencia Me dice el corazón que debo quererme Me grita la conciencia Pero es hora de querer No hace falta una desilusión Me dice el corazón Que no se puede querer con inteligencia Me grita la conciencia Que no se toren de acuerdo La conciencia y la razón No hace falta una desilusión No hace falta una desilusión No hace falta una desilusión